Oye, ¿no os parece fascinante que Estados Unidos, teniendo una historia tan reciente, haya salpicado al resto del mundo? Parece que vivimos en una norteamericanización de la sociedad. ¿A qué se debe todo esto? Es lo que vamos a discutir en el vídeo de hoy. Utilizando a Lana del Rey como catalizador de toda esta estética americana, no quiere decir que ella fuese la precursora ni muchísimo menos, pero es una artista con la que estamos familiarizados, ya la hemos analizado en el canal. Si no habéis visto ese vídeo, por favor, id corriendo antes de seguir con este. Y en un punto de ese vídeo comenté que estaría guay hacer un análisis de esta estética americana. ¿Qué significa? ¿Cuál es la idiosincrasia de Estados Unidos desde los albores de su historia? Ya desde los años 20 logró desbancar a Reino Unido como potencia mundial y a pesar de su decaimiento por la Gran Depresión, incluso su participación en la Segunda Guerra Mundial, le posicionó históricamente como un héroe ante ese adebacle mundial. Tras el conflicto hay un potente bastión en Europa. En Alemania Occidental hay una película que ilustra esto perfectamente, que es Goodbye Lenin. Por cierto, aquí estamos hablando de estética, zeitgeist, el concepto que tenemos de la sociedad a todos los niveles. No solamente la ropa que se lleva y cómo percibimos el mundo, es que ya sabéis que aquí todo está interconectado, chicos y chicas. Aparte de esta película podéis ver muchísimas otras más que ilustran a la perfección esta irrupción de la cultura y la idiosincrasia norteamericana en otros lados del mundo. También en Japón, en su invasión tras la contienda. Chicos, si en algún momento veis que obvio algún término o utilizo metáforas o formas para definir ciertas cuestiones o no lo ilustro con imágenes suficientes, es porque hay ciertos temas delicados que en YouTube no se pueden tratar y que te lo desmoneticen o lo regulen en cuanto a anunciantes, pues es un pain in the ass. Oye, si queréis apoyar este contenido aún más, aprovecho. Tenéis Patreon desde 4€ al mes, también Paypal para propinas. Recordad que con Patreon tenéis también el acceso a un Discord 24 horas donde tendremos un montón de canales de discusión de miles de historias. El hecho de que Estados Unidos tenga estos bastiones en diferentes puntos del orbe del planeta hace que su cultura y su concepción del mundo se extienda como la pólvora, haciendo que incluso hoy en día en países como España, muchos de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones en nuestro estilo de vida, incluso aspiraciones estéticas, todo viene por la influencia norteamericana. Incluso cuando éramos pequeños y consumíamos todo tipo de shows de televisión, series de animación, anhelábamos todas estas cosas. Por eso estamos discutiendo esto hoy aquí. ¿Qué pone de manifiesto de la contienda de la Guerra Fría? Que como sabéis no fue una contienda como tal, fueron una serie de vicisitudes históricas, también intervenciones bélicas, que giraban alrededor del enfrentamiento de dos polos. El capitalismo, por un lado, liderado por Norteamérica, y el comunismo, ejemplos Unión Soviética. En este punto hay una cuestión importantísima, sobre todo a nivel de España. Recordad que hasta mediados de los 70 nosotros vivíamos en una dictadura. Todo lo que nos rodeaba, será más bien gris, austero, todo basado en esos valores familiares, arraigados en la religión. Y claro, ver esta contraposición, el camino al progreso, el camino a la luz, toda la irrupción de este mundo de color, de este mundo de consumo, esta globalización. Tened en cuenta que para nosotros, los españoles al menos, es toda una revolución. Cuando observamos el cine español versus el cine norteamericano en los años 50, en los años 60, hay una diferencia estética, sobre todo abismal. Cuando hablamos de estética, también estamos hablando de ciertos matices culturales, de cómo percibimos esos valores y ese marco referencial de un momento concreto de la historia. Por eso hemos concretado al principio del vídeo que, cuando hablamos de estética, no solamente estamos hablando de ropa, sino de también un universo estético salpicado por miles de conceptos y de cuestiones. En la sociedad norteamericana sabéis que están muy presentes. Entonces, es algo que forma parte también de esa estética, romantizado o idealizado. Como ejemplo, que tiene ya unos añitos, pero creo que es bastante ilustrativo, todos los videoclips de este gangsta rap de los 2000s, videoclips como Beach, Bear, Have My Money de Rihanna, también, o sea, Jeffree Star, incluso fabricándose con diamantes. Hay un documental que ilustra una parte de esto, y es Bowling for Columbine, de Michael Moore. Pero no podemos utilizarlo únicamente como explicación de por qué en Norteamérica se aboga por la tenencia. Habría que hacer como un estudio global para saber cuál es el quiz de la cuestión. Según la organización Small Arms Survey, hay 120 de fuego por cada 100 habitantes. Y además es que es un derecho constitucional. Y esto se debe a la segunda enmienda del 15 de diciembre de 1791. Y es que además están tan seguros y tan unidos a ello, porque ve su origen en los protestantes ingleses que sentaron las bases de esta enmienda. Se les reconoció el derecho a llevarlas para defenderse y luchar contra esto, chicos. Es luchar contra su honor, contra su idiosincrasia. Y ya no solo es un tema que salpica a temas que se desarrollan en colegios o en oficinas, sino su extensión al mercado negro. Un país que se arma, tened en cuenta que produce. Y además, estas son compradas por otros países, extendiendo el problema a nivel mundial. Estados Unidos es el mayor exportador del mundo. El 39% de las ventas internacionales. Y el segundo es Rusia. Esto nos lleva al siguiente peldaño, al siguiente cajoncito de este americano a estético. Y es la decadencia rural, los rednecks. Ese lado como oscurillo, muy enmarcado en esas zonas del sur de Estados Unidos. Esto se refleja claramente en muchísimas series de televisión, películas. Esto siempre está presente. ¿A qué se debe esto? Esta serie y esta estética setentera que lo rodea. ¿Por qué concretamente en los 70? Además, esto está de rigurosa actualidad. Porque todo el mundo está viendo esta serie de Jeffrey Dahmer en Netflix. Todos los documentales que rodean a este personaje. Pero no solamente con él, sino con muchísimos otros personajes también que han formado parte de la historia en Estados Unidos. Y además es algo que romantizamos, con lo que tonteamos y jugamos continuamente. Utilizamos incluso elementos estéticos, incluso sus caras en camisetas, en pósters. Sean estos reales, no reales, hayan cometido directamente esa acción criminal o no. La razón de esto es que precisamente entre los años 70 y los 90 la cobertura mediática era mucho mayor que en décadas previas. Esto por un lado. Y además conocemos ya cómo son los más medias, principalmente en Estados Unidos, que son extremadamente sensacionalistas. Y es que no había tantos avances forenses. 189 en 1987 y 30 en 2015. Creo que esto es bastante ilustrativo. Vuelvo a repetir, hay palabras que estoy omitiendo y no estoy diciendo, pero creo que se sobreentiende por contexto. Para que YouTube no meta mano en esto. Y siendo honestos, hoy en día somos extremadamente localizables. Entre WhatsApp, el móvil, no sé qué, localiza mi móvil, etcétera, etcétera. Es muchísimo más complicado que existan este tipo de personajes. Y todo lo que rodea a estos personajes, que es la ruptura de esos valores familiares idílicos norteamericanos, de esa familia suburbana que vive en un pedazo de chalé. Ahora hablamos de los barrios suburbanos también. Ya no hacemos auto-stop en general. Bueno, todo esto también del auto-stop de voy por una carretera inhóspita y no sé qué. También esto forma parte de toda esta estética. Por supuesto, estamos hablando de cosas que huyen de los clichés. En plan del dinero americano, de la decoración de cualquier burger americano. Estamos yendo a algo un poquito más profundo que está en el imaginario de todos nosotros. Pero que no paramos a pensar realmente si es una estética en sí misma. Pero es que realmente lo es. Un montón de películas españolas se recurren a este tipo de cosas. Y claro, resulta un poco, primero dicotómico y luego anacrónico también. Porque no tiene sentido, no forma parte de nuestra cultura. Entonces lo vemos en películas incluso de miedo, de terror españolas. Y dices, pero vamos a ver, o sea, relájate que esto no es California, no estás en Mulholland Drive. O no estás en un pueblo por ahí perdido de Texas, ¿me entendéis? Hay que llevarlo a la cultura y el contexto al que realmente pertenece. Por eso hablamos de esa americanización de la sociedad. Todos los que me estáis viendo desde Latinoamérica. ¿Creéis que se han americanizado las telenovelas que veis? De paso os veis el vídeo que hice de los colombias, que os va a interesar un montón. Bueno, pues las road movies, estas películas que se desarrollan en esos road trips, que vas conduciendo con tu coche atravesando todo Estados Unidos. La ruta 66, el otro día en el vídeo de la generación Beat, hablamos de Kerouac y su obra On the Road. Y en esta obra habla de un viaje por la ruta 66 con sus amigos y habla, bueno, pues de esas aventuras que van viviendo en el recorrido de esta carretera que actualmente ya no se considera parte de esa red principal de carreteras de Estados Unidos. Desde 1985 ya, pero luego, claro, se empieza a idealizar, bueno, pues a través de la literatura, del cine. Hay películas que se desarrollan o series que se desarrollan en la ruta 66. Incluso Pixar, ¿os acordáis de Cars? Bueno, pues precisamente Cars es un guiño a esta ruta. Si nos ponemos a pensar qué carretera podríamos usar en España para idealizarla de esta manera y hacer que novelas y películas se desarrollen alrededor de ella, pues imaginaos que se idealizará la Vía de la Plata o la M30, ¿no? Nos resultaría ridículo. Pero si nos hablan de la ruta 66, todo lo conocemos. Incluso nos sentimos como familiarizados con esa estética. Vemos bares o típicos burgers americanos que ponen una chapa que pone ruta 66 o camisetas en el H&M, ¿no? Son cosas realmente que, si nos paramos a pensar, no tienen mucho sentido. Es gracioso porque hay cuentas de memes que hacen esa contraposición. Ponen una persona en España con una sudadera que ha comprado en el primar que pone Oregon State University y alguien en Oregon que lleva una camiseta de, pues yo que sé, Universidad de Cuenca, ¿no? Imaginaos. Bueno, vamos a hablar de esta estética del oeste, western, los cowboys, toda esta movida. Esto, ¿dónde nace? ¿En qué momento surge? Bueno, pues en el siglo XVI se traen las costumbres y tradiciones ganaderas, los caballos, el ganado, desde las Américas, comenzando en Nueva España. El cowboy americano, pues era el encargado del ganado en los estados del sur, que eran zonas áridas, secas, de ahí, bueno, pues todo el rastrojo por ahí volando y estas historias, esos vastos paisajes ahí que se pierden en el horizonte. Como eran extensiones muy grandes, pues necesitaban caballos para desplazarse. Pero ¿sabéis qué? Que es que los caballos estaban extinguidos en Norteamérica desde el Pleistoceno, ¿no? Y se trajeron en este momento, en concreto se supone 20 caballos, 5 yeguas o yo qué sé qué hostias, y empezaron a reproducirse, ¿no? Y estos son los caballos que, digamos, repoblaron Norteamérica y empezaron a utilizarse y gracias a ellos se produjo esta extensión absoluta y esta conquista. Y esos caballos descendientes, muchos de ellos también, pues que acabaron por ahí salvajes, estos son los caballos Mustang, ¿eh? De ahí también hubo una imagen icónica, ¿no? De ese Estados Unidos idílico, romantizado por personajes como Lana del Rey, pues ese coche con el caballo, pues de ahí, de ahí el nombre Mustang. Por cierto, Mustang viene de Mustango, a su vez de Mesteño. Para los curiosos se supone que los caballos vinieron desde España, caballos árabes, andaluces, vinieron a la expedición concreta de Juan de Oñate. Historiadores, ahí fuera, por favor, decidme si esto es cierto o no. Tal, no sé qué, esas grandes haciendas, bueno, el cowboy que lleva, pues las chaps estas que veis en esta foto, el sombrero para que no te torres bajo el sol, en fin, todas estas cosas, pues van unidas a esa cultura y idiosincrasia del caballo, ¿eh? Y claro, en esta propia conquista y desarrollo en el oeste de Estados Unidos, concretamente en el siglo XVI, surgen, bueno, pues esas historias épicas, del héroe mata indios, el viejo bandido despiadado, el viaje y aventura hacia nuevos y en hospitas tierras. Y en 1903, con asalto y robo a un tren, se inicia este género de cine, pero sobre todo en los años 40 y 60, con películas como La diligencia de John Ford. O sea, estamos ya hablando del western como estética en sí misma, ¿vale? Vemos a muchos artistas, celebrities, cine, literatura, que han utilizado esta estética para adornar e idealizar estas cuestiones. El cine, la radio, la televisión, todo esto influye totalmente en la percepción de nuestro mundo, cuando en realidad lo que hemos vivido, pues es nuestro barrio, yo vivo en Valladolid, vamos a poner un ejemplo, y bueno, pues lo que he hecho en mi vida es volver a la plaza, ir al colegio, a la universidad, y yo no he vivido a nivel estético todas estas cosas. Lo que he vivido son las fiestas de mi pueblo, donde la gente se viste así, y eso realmente debería ser lo que nos representa y el fin último de nuestras aspiraciones en la vida. No hablo concretamente de la vestimenta tradicional, pero me refiero a nuestros sueños y anhelos, ¿no? Y a quizá preservar o consumir más este tipo de cosas que este tipo de cosas. Y avanzando un par de siglos más tarde, en el 1800 surge la fiebre del oro, porque en la zona de California se empezaron a encontrar asentamientos donde había oro. Todos recordamos esa imagen de un señoruco dándole vueltas a una vasija y encontrando pepititas pequeñitas, ¿vale? Todo esto también forma parte de la idiosincrasia de ese sueño americano, de ese Estados Unidos, de ese salir de la nada. La mayoría de la gente dejó sus trabajos y viajaron y emigraron a la zona de California para ponerse a buscar oro. Por eso se llama la fiebre del oro. La gente es que se volvía loca. Esta es una de las razones por las que California es una de las zonas más prósperas, con un producto interior bruto de 1.936.400 millones de dólares. Allí está asentado Hollywood. Allí es donde se nos va la mente cuando hablamos de Norteamérica. La mayoría de la gente cuando habla de Norteamérica o dice que quiere viajar a Norteamérica, nos dice, oye, ¿qué ganas tengo yo de viajar a Alabama? Bien, el impacto del cine, de la industria del cine norteamericano. O sea, esto, mira, nos podría pagar para 800.000 vídeos, pero aquí estamos dando pinceladas para luego extender, como siempre aquí en el Doctor Underground. Vamos a ver, en 1915 la película El nacimiento de una nación, la película en general es un despropósito. Hay blackface y toda esta cuestión. Pero ¿por qué es importante? Porque une los recursos narrativos que hasta ese momento se venían usando en el cine y los unió, y por eso se considera el germen de ese cine primigenio moderno. Entre 1910 y 1960 nace la industria del cine como tal, en cuanto que el cine se concibe como negocio y se producen películas por parte de equipos creativos que eran los mismos que trabajan en unas pelis que en otras. Hay un libro maravilloso que además me mandó leer un profe estupendo que tuve de teoría de la comunicación que se llama La fábrica de sueños y además también La mcdonalización de la sociedad, que es una de las principales inspiraciones del vídeo de hoy. Esenciales. De La mcdonalización de la sociedad creo que he hablado 87 millones de veces, pero nunca está de más. Claro, ¿qué ocurre con esta explosión del cine norteamericano? Tal, todo lo que hemos hablado hasta este momento se refleja también en estas películas. Y en cuanto que se reflejan las películas, eso entra en la retina de toda esa gente que utiliza lo que ve para, no sé, elaborar todo ese marco referencial. Y se crean paradigmas, arquetipos, en torno a la sociedad y la cultura norteamericana, cómo la hemos percibido en la historia desde otros países. Precisamente, la era dorada del cine está presidida por el western y también el melodrama, ojo, que hace que se derriben las idealizaciones del western. Me refiero en cuanto a ese héroe que va caminando por vastas tierras, la conquista, el mal está fuera, nosotros somos los buenos y el mal está fuera. Por ejemplo, el Sioux, ese que viene por ahí correteando. Y en los 60 surge este concepto en cuanto al cine. Pero, ¿por qué es importante? Porque películas como El exorcista hacen que se tambaleen todos esos valores, consignas también metidas con calzador, también a través de la religión, de esos valores de la familia nuclear norteamericana perfecta y maravillosa. Por no decir blanca y estas cosillas. Tengamos en cuenta también que el tema de la segregación racial en Estados Unidos ha influido de manera determinante en cómo se percibe su idiosincrasia, su historia y su universo estético. Cultura negra ha sido determinante en la gestación y la creación de la mayoría de los géneros musicales, por ejemplo, que han dado lugar luego a miles de ramificaciones. No hablemos del jazz, incluso el tecno. Chicos y chicas, tenemos un vídeo también del tecno. También en el Reino Unido, con la inmigración jamaicana. Pero claro, esto en cierto momento se obvió, porque no convenía. Un saltico histórico, no muy agradable, pero en 1865 surge el KKK, que incluso tras la abolición de la esclavitud por parte del Partido Republicano, liderado por Abraham Lincoln, hubieron políticas de segregación racial. Hay artistas que han tratado esto de manera mordaz y muy crítica. Por ejemplo, Marilyn Manson, que también le hemos analizado aquí. Su primer disco, Portrait of an American Family, es un catalizador total de todo lo que estamos hablando. Pero bueno, también artistas como Eminem, series como Los Simpsons, Esos valores familiares perfectos, tal, la casa, en esa zona suburbana. ¿Qué es una zona suburbana? Pues un lugar que está localizado fuera del núcleo urbano, que además son grandes extensiones, llenas de chalets, que son las típicos residenciales norteamericanos, que es prácticamente así en todos los estados. Se utiliza coche, el coche es esencial para moverte de un lado a otro. ¿Dónde se refleja muy bien esto? En Eduardo Manostijeras, y en ese barrio idílico, colorido, tal, todo súper... Y de verdad, Eduardo Manostijeras es también un ejemplo absoluto de esa contraposición de lo underground, de lo rarito, de lo tal, versus la sociedad norteamericana idílica, como nos la han pintado toda la vida. Tienen menor densidad de población y se debe, sobre todo, a las políticas seguidas durante la Guerra Fría de despoblar los núcleos urbanos por ese miedo al comunismo, ese miedo a que nos tiren una bomba en cualquier momento. Ciudades como Detroit prácticamente han quedado abandonadas a su suerte por estas razones. Pero es que no siempre ha entrañado riqueza o prosperidad o que cualquiera pueda llegar a ser presidente de Estados Unidos. Me refiero a esto del sueño americano. Sarah Churchwell, profesora de la Universidad de Londres de Literatura Americana, analizó qué significado tiene esto del sueño americano desde inicios del siglo XX. En 1900, por ejemplo, significaba justicia e igualdad. En 1950, movilidad social y capitalismo democrático. Y en los 60 y los 70, igualdad democrática. Pero esto de que sea una tierra de oportunidades ya se remonta al siglo XVI. O sea, simplemente el hecho de que las colonias británicas fuesen minas, ¿no? Donde conseguir prosperar, ¿no? Por ejemplo, en Pocahontas tenemos esa canción de cavar, cavar, venga, cava, cava, que aquí vamos a sacar de todo y vamos a hacernos de oro. Esto lo refleja de una forma tan gráfica. Es maravilloso. Y ya lo dice Lana del Rey. Money is the anthem of success. Tiene un tema que se llama National Anthem que es también bastante ilustrativo. Hay otra frase en este tema que es red, white, blue is in the sky. ¿A qué se refiere Lana del Rey? A la bandera. Ay, queridos amigos, ya la hemos liado. Este tema súper delicado, sobre todo si eres español. El tema de la bandera, el amor a la bandera, el patriotismo en Estados Unidos es algo latente. Directores como Clint Eastwood lo han reflejado en cada una de sus películas. Clint Eastwood es un tío muy patriota y se nota en sus películas también tiene su lado a la crítica. Lo vemos en películas como Gran Torino que esta película también tiene una estética americana desde un punto de vista muy crítico también. Las rayas. Las rayas de la bandera son las 13 colonias y las estrellas son los 50 estados de la unión. El rojo representa valor y fortaleza, el blanco pureza e inocencia y el azul vigilancia, perseverancia y justicia. Mucha gente tiene la bandera en la puerta de su casa. Hay estudios que demuestran que es que más de la mitad de la población en Estados Unidos pone la bandera ondeando de manera orgullosa desfiles Victoria's Secret con modelitos de tal. Kim Kardashian hace nada en septiembre ha sacado una portada con Interview Magazine y entonces también se hace como honor a esta bandera norteamericana. La Asociación de Manufacturadores de Banderas de América dicen que se venden 150 millones aproximadamente cada año. Y es que además las connotaciones son más bien emocionales que políticas. Aunque partidos políticos da igual que sea republicano, demócrata, da igual. La gente en realidad esa sensación de patriotismo viene un poco también de esa unión porque al final Estados Unidos son Estados Unidos. Después de una terrible guerra civil y de una serie de contiendas muy sangrientas necesitan mantener vivo ese espíritu de unión. Vamos con el High School Dream el sueño este del Instituto Norteamericano ¿Cuántos de vosotros habéis deseado tener una taquilla en el pasillo del Instituto? Yo yo he sido de esas personas yo veía Lizzie McGuire y me encantaba ese Instituto me molaba muchísimo la idea hasta del comedor yo es que no comía en el colegio entonces también esto lo hemos idealizado hasta el extremo las animadoras la gente popular versus los raritos tal no sé qué todo lo que rodea a esta movida vamos a ver el concepto teenager persona que está entre la infancia y la edad adulta que tiene una edad comprendida entre los 14 los 18 19 años esto empieza a concebirse en los años 50 ¿por qué razón? Vamos a ver eran hijos de personas que habían vivido esa gran depresión y deseaban que sus hijos pues viviesen mejor con educación con más tiempo libre hay una película del 56 que se llama Rock Around the Clock además cuando hablamos de los Teddy Boys hablamos de esta película porque fue una influencia total películas como Rebeldes sin Causa son también grandes ejemplos también pueden funcionar como sifras primigenias que hacen apología de este mundo pues teenager el high school dream y todo esto también aquí entramos dentro del tema de este del cambio radical del que es feo luego se vuelve guapo después de un verano o que te sometes como una especie de extreme makeover como en princesas por sorpresa o en chicas malas ojo chicas malas es una crítica absoluta a la sociedad norteamericana ¿y por qué? os preguntaréis bueno pues porque habla del ascenso a la fama y el triunfo a costa de otros de esa jungla social además es que se define realmente como jungla hay alguna escena en la que la gente aparece como peleándose como monos y se hace esa contraposición de la concepción que tiene Katie de ese África donde se ha criado ella y de repente ese instituto americano con tres tías que tienen un día para vestirse de rosa y que nada tiene ningún sentido y que incluso ella al final con tanto come come se da cuenta de que tiene que formar parte de eso para prosperar y para triunfar ¿no? es que esto es brutal ojo al parche de finales de los 90 y los 2000 de la cultura en TV en TV era un portal donde se ponían videoclips en bucle y luego empezaron a ponerse series y tal a pegar un zambombazo tremendo se invertían millones de dólares en videoclips y además los videoclips de esa época molan un montón porque es que había muchísimo presupuesto y se hacían de forma muy profesional salían por doquier se producían en todo tipo de eventos y de shows para todos estos artistas emergentes dentro de muchos géneros como el R&B el pop y además ganaban buena pasta con el merchandising se creaba toda una nueva cultura y un concepto de lo que significa la música para los jóvenes es casi una religión para muchos de nosotros en concreto para mí pues veía Miami veía Rum Riders Jackass fue un input total o sea yo deseaba ese de ese lifestyle no de jackass o sea vosotros me entendéis todo lo que rodeaba a este rollo que al final bebían de las mismas cosas por ejemplo en Cádiz empezó una fiebre que era llamar a Cádiz Cádiz Cádizfornia que hoy día lo hace mucha gente y esto del surf del skate y la peña pues idealizando y romantizando a tope todos estos elementos todos estos factores y llevándolos a Cádiz claro la música pop punk el grunge con bandas como Nirvana Soundgarden Pearl Jam Blink 182 Sound 41 Offspring etcétera y este concepto del consumo rápido tal encuadrado dentro del tema del McDonald's la Coca-Cola la comida rápida se resume muy bien en este libro que os he dicho antes y también es una metáfora de lo mainstream que son industrias de entretenimiento que impactan en toda la sociedad y se extienden como un solo leitmotiv la cardasianización de la sociedad o la jadificación de la sociedad tenéis un vídeo también en el que hablo de los realities que entraña de nuevo ese sueño americano las mansiones el lujo los cochazos las operaciones estéticas el ser famoso por el ser famoso o sea la ley del mínimo esfuerzo que puedas prosperar con el mínimo esfuerzo que puedas hacerte millonario no todas estas cosas también entran dentro de esta McDonald's de la sociedad tú llegas al McDonald's y el objetivo es que comas lo más rápido posible pim pam pum te sirvan y ya te vayas para que llegue el siguiente cosas fáciles de digerir que no requieren de pensar mucho ni de machacarte mucho la cabeza al igual que yo os digo que anhelabas el lifestyle yo veía la MTV yo flipaba en colores o con todas estas películas con las que hemos crecido series de televisión al final para muchos el estético es un escape una manera de refugiarte en matices formas sonidos universos sensaciones en cierto modo lo asociamos a una época concreta de nuestra vida pues como cuando veíamos Disney Channel y todas las sitcom por ejemplo parecían tener el mismo decorado y parecía todo cortado por el mismo patrón un patrón que anhelábamos que si nos ponemos a definir y a escribir cosa por cosa pues llenaríamos 74 libros de hecho este vídeo daría para miles de horas más pero espero haber tratado al menos los temas más importantes principales y por supuesto necesito que vosotros también añadáis más cosas sin comentarios y no dudéis ni un segundo en compartir este vídeo si os ha molado porque eso me ayuda un montón nos vemos en el próximo vídeo que seguramente será especial 200.000 con preguntas y respuestas de todo tipo gracias por aguantar esta turra y nos vemos en próximos vídeos en próximos vídeos y nos vemos Gracias.